El día de ayer, 25 de enero, concluyó la tercera audiencia del juicio contra Genaro García Luna. En esta ocasión, no se escucharon declaraciones de ningún tipo en contra del acusado, a diferencia de las dos audiencias anteriores. En cambio, la Fiscalía llamó a múltiples testigos para asentar las bases de argumentos que serán presentados en futuras audiencias. Al inicio de la jornada, el juez Brian Coogan anunció su decisión de desestimar una parte de las declaraciones de Tirso Martínez, el futbolista, por tratarse de rumores. El juez recombinó a la Fiscalía por perder el tiempo de la Corte, con testimonios que no tuvieron relación con García Luna, y solicitó que en sus siguientes interrogatorios sean más breves y se enfoquen en los puntos importantes. Tras esta decisión, Tirso Martínez continuó con su testimonio, en el que declaró que él se encargaba de traficar cocaína hacia Nueva York y Chicago, en trenes, y que en el 2002 fueron decomisados tres de sus cargamentos, los cuales pertenecían al Chapo, El Mayo y Vicente Carrillo. Especificó las partes de los trenes donde se escondía la droga, detallando dónde se encontraban los compartimientos secretos. Tras el testimonio de Tirso Martínez, la Fiscalía llamó a cinco testigos, todos ellos agentes de la policía, la DEA, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para declarar sobre los decomisos mencionados por Martínez en Nueva York y Chicago. Cada uno de estos testigos...